El hermano mayor les dice salgan, salgan y el papá les decía que no, que no salgan. Entonces dice que ellos cogieron y salieron y de afuera le gritaron que salgan. A lo que él sale, a los segundos se va a la casa y al suelo. A lo que él sale, a los segundos se va a la casa y a los segundos se va a la casa y al suelo. ¡Suscríbete al canal!